Hoy mi día pinta triste tú te has ido Nuestro nido expreso de la soledad La nostalgia me sacude a cada instante Y el recuerdo de tu amor me hace llorar Hasta el viento sopla contra mí Me es difícil aceptar que nunca volverás Cómo te extraño mi amor Eres tú el antídoto perfecto para mi dolor Solo pierdo en el intento de borrarte de mi vida Te estaré esperando por si un día quieres regresar Más del viento sopla contra mí Me es difícil aceptar que nunca volverás Cómo te extraño mi amor Eres tú el antídoto perfecto para mi dolor Solo pierdo en el intento de borrarte de mi vida Te estaré esperando por si un día quieres regresar Te estaré esperando por si un día